Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión quiero hacer el anuncio de la nueva serie que quiero hacer en el canal o nueva sección Esta va a ser de como resuelvo yo los cubos que tengo en mi colección y los que voy presentando en los videos de review Como ya les dije este es un canal que se enfoca más en los reviews de los cubos, en presentarles como es cada uno de los que yo tengo y de los que vaya consiguiendo en un futuro Entonces con la finalidad de que aparte de conocer el cubo sepan resolverlo por así decirlo voy a hacer esta serie Esta serie tiene por nombre sin tutoriales, ¿por qué? porque hay cubos que es difícil hacerles un tutorial o también no existen como tal los tutoriales Y tampoco hay muchos examples sobre ellos, entonces por ejemplo este cubo es un axis 4x4 que yo ya mostré en el canal Entonces yo quiero enseñarles como yo lo resuelvo porque si hay alguien que lo tiene y no encuentra un tutorial como tal Porque como tal de estos cubos no suele haber, pues yo les mostraré como lo resuelvo yo para que se den una idea de como hacerlo Si no lo saben resolver y si lo saben resolver, bueno pues podrán compararlo conmigo Y no hay más misterio, también quiero dejar claro que voy a mostrarles los cubos que ya voy mostrando Es decir, si yo ya hice review de este o de un Dino por ejemplo o del Beard Cube Pues podría hacer una resolución de ese cubo en esta serie Este es el primero que yo voy a hacer, lo voy a hacer en el siguiente video después de este Porque un suscriptor me dejó un comentario que él lo tenía pero no sabía resolverlo Y para hacer un tutorial es más complicado Entonces yo le voy a mostrar como lo resuelvo para que se den una idea Y así también nunca pierda ese chispa de decir también tuve mucho que ver No te di todos los pasos, sino te di más o menos como yo lo resuelvo Y ya tú lo concluiste O concluiste tu propia forma, tu propio método Aparte de ello, también quiero saber o que ustedes me digan Que si quieren ver los algoritmos que yo ocupo Por ejemplo, si yo aquí ocupo una paridad Y no es la misma que ocupo en un 4x4 normal Entonces, no sé si quieran que se las muestre Pero muy rápido y yo resolverla de forma rápida O no irme lento como lo haría en un tutorial de decir R, U, no, o sea Si no, yo resolverla pero dejarles el algoritmo aquí en la parte de arriba Al par de abajo, como sea O escribírselos en papelitos y mostrárselos aquí Para eso es el fondo blanco y todo Digamos, por ejemplo, yo tengo una libreta llena de algoritmos Que sería esta, por ejemplo Y yo aquí tengo escritos algoritmos Por ejemplo, este yo lo tengo para la paridad del void Que tal vez me la sé Pero si en algún momento se me olvida Yo la tengo escrita Y la paridad del void, bueno, la resolvo de esta manera Entonces, no sé Si ustedes quieran que yo haga este Papelitos O se los dejo en edición Aquí abajo, aquí arriba El algoritmo O simplemente yo lo reservo y les digo Miren, aquí voy a hacer una paridad Porque me hace falta una paridad y tal En este cubo se da mucho eso Entonces, bueno En conclusión, esta va a ser una nueva serie Espero les guste mucho Y que me dejen también en los comentarios Que cubo de los que ya mostré Les gustaría ver ¿Por qué de los que ya mostré y no otros? También es una buena pregunta Y quiero contestarla Que sería Porque no quiero que pierdan La sorpresa Los siguientes cubos que traiga Va a haber cubos Que ya tengo Y si yo los mostrara aquí En una resolución Perdirían la magia en el review Por así decirlo Yo lo veo muy así Entonces, creo que ahorita ya llevo Unas 8 o 9 reviews de cubos Entonces ya pueden tener Alguna que otra sugerencia De cual quieren ver Esta fue la sugerencia De un suscriptor Entonces va a ser el primero Que yo resuelva en cámara Y ustedes puedan ver Y posteriormente Que ustedes quieran ver También cabe aclarar Que hay cubos Que son muy sencillos De resolver para mí Por ejemplo Un Pyraminx Yo siento que tardo muy poco En resolverlo Entonces si hay un cubo Que tardo poco Como un Pyraminx O un 2x2 Haré 3 resoluciones Máximo 3 resoluciones De cómo lo hago Para que el video Tampoco sea de 6 segundos Digo, si este me tardo 5 No voy a hacer un video De 5 segundos Pero pues podría ser Un video de 3 minutos O sea, tampoco va a ser tan largo Entonces será bueno para todos Sin más, o sea Se los voy a Se los dejo A consideración Cualquier sugerencia Y espero les guste Esta nueva propuesta Que les traigo Al canal Para que ya no haya Nada más Pura reviews Y también será algo Muy casual O sea, no voy a traer Todo el tiempo Ni todas las semanas Va a ser como Ah, pues hoy Me gustaría grabarlo Y lo haré Sin más Bueno, se los dejaré Y este Espero que El momento que vean esto Ya esté disponible El primer Episodio Por así decirlo El primer Video de esta serie Sin más Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!